Vamos a decir cuáles son los objetivos de esta clase. Conocer la visión patologial de la nutrición prematural membrana, identificar los factores de riesgo de la nutrición prematural membrana, clasificar, establecer el diagnóstico relacionado con la nutrición prematural membrana con el cuadro de un interés para ti, y conocer las diferentes líneas de maripos en la nutrición de la nutrición. Conocer, ya hay que estar en cuenta de que el objetivo es el bienestar de la madre. En términos generales, la prematural membrana se define como una solución de continuidad que es total y que la tendrá también a partir de la semana del día de la estación hasta el inicio del trabajo del parque. La clasificación, entonces, donde el trabajo prematural membrana puede ser preterno, cuando es de la semana del día de la estación de 36.0, a término, cuando es de la semana del día de la estación, precoz, cuando hay un inicio del trabajo del parque, en las siguientes dos horas de trabajo es un poco de bolsa, prolongar, cuando hay un periodo que las personas de las personas de la estación, en el inicio del trabajo del parque, en el año 34 horas, y la latencia es el tiempo, en el año 34 horas. en el tronco, en el tronco. La ruptura de membranas que es diatrogénica, que es aquella que nosotros vamos a recomendar, cuando hacemos un tipo de intervención terapótica al feto, entonces cuando se hace cirugía fetal, cuando hacemos una cirugía de diatrogénica, cuando hacemos una cirugía de diatrogénica, entonces se hace la diatrogénica, estas rupturas de membranas entonces pueden ir o no acompañar la cantidad de litio ambiótico, entonces cuando nosotros hacemos una ecografía y decimos que el litio ambiótico está normal, no necesariamente significa que la señora no tenga la búsqueda. Entonces pueden estar acompañados con nuevas relaciones en el litio ambiótico en la ecografía y pueden producirse a término, pretérmino, antes del trabajo de parto. Entonces, lo que hacemos con las rupturas de membranas, lo primero que hay que hacer es la gestación que tiene la cirugía, por eso que lo primero que hay que hacer es que en todas las rupturas, en todas las rupturas, en todas las rupturas, en todas las semanas tienen pacientes, para que no puedan estar con el paciente. Generalmente, las prematuras de membranas que se producen antes de la semana 24, no son las prematuras de membranas previables, previables porque estamos hablando que es un peso, un peso estimado mental, que no está en condiciones de llevarse a uno ni algo de una carta y lo pueda sacar adelante. Entonces, por eso nosotros lo denominamos previables. Por eso, esta es esta, que tienen una serie de cositas sencillas que decidan los padres. Dejo que el término, las que se producen entre la semana 32, entre la semana 24 y la semana 32, 6, y se ha tardado el término, las que se producen entre la semana 33 hasta la 36, 7. Y en la 37 en adelante, por eso, no los cuidados de la capacidad de cárcel. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener que su propia maturidad membrana? Hay factores de riesgo materno, hay factores de riesgo de equipo, hay factores de riesgo fetales, ¿vale? Dentro de los factores de riesgo, dentro de los factores de riesgo materno, el consumo de cigarris, el abuso de sustancias, marihuana, cocaína, el bajo estatus socioeconómico, la anemia, ¿vale? Tener antecedentes de un embarazo con una reculación marítima, la estrella, el índice de masa corporal, el estado de nutrición, alteraciones genéticas, sobre todo aquellas que producen alteraciones en el colágeno, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades de origen rural, ¿vale? Las enfermedades que nos pueden manejar con el corticoide, entonces todo el capítulo de las enfermedades de la hematología, todos los pacientes que tienen riesgo de la maturidad membrana. Los factores de riesgo materno, pues están asociados a normalidades en la vida, todas aquellas que han sido intermedidas por combinación, lo que les hemos realizado algún procedimiento a nivel cervical, tienen riesgo de la ruptura, las pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia cervical, ¿vale? Bueno, aquellas que tienen antecedentes de trauma abdominal que haya requerido a los hijos de protección interna, aquellas que han tenido miomectoría, todas ellas tienen riesgo de los problemas de la membrana. Los factores centrales, todos los que producen sobre disección de las membranas sugeridas, entonces los embarazos genulares, los embarazos múltiples, los hipólicos, los congeráticos, que han causado la causa de la colonidad de la sobre disección de las membranas, la anormalidad de inserción placentaria, la corioamnionitis, que es un factor de riesgo muy importante y al cual hablaremos en las circunstancias. Y los procedimientos invasivos que hacemos, la corioamnionitis, la cirugía mental y la de la enfermedad de inserción placentaria, que es un factor de riesgo muy importante. ¿Cuál es la misiopatología? Los factores de presencia de las membranas fetales, que es un factor de riesgo muy importante que hay que conocer. Estas son la adhesiva, el corio y el amio. La adhesiva está formada por una capa de células desiguales. El corio está formado por cuatro capas. El amio está formado por cuatro capas. Yo creo que se las preguntaré. Pero lo que quiero que sepan es que esta es la estructura de una membrana fetal. Es decir, no es una hormiga del cáncer. Como se ve. Así se llama. Pero microtómicamente esto es importantísimo para nosotros porque esto va a determinar muchas cosas. No solo la fisiopatología de la ruptura de la membrana, sino la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria, es decir, de la corioamnionitis. Generalmente dentro de la fisiopatología nosotros sabemos que estas membranas en alguna de sus capas pueden presentar procesos inflamatorios. Este proceso inflamatorio produce un estrés oxidativo y una serie de sustancias que van a ocasionar la ruptura de las puntas de colágeno de estas capas. Y pueden hacer. Pueden hacer o no. O facilitar o no que haya una infección. Con lo cual yo siempre le digo que el capítulo de la ruptura de la armadura de las membranas y el capítulo de las infecciones intramióticas va de la mano. Porque hay rupturas intramióticas de membranas con infección y sin infección. Y hay infección amniótica con ruptura y sin ruptura. Con lo cual esto es como... Es importante tener en cuenta la fisiopatología por eso. Porque esta respuesta inflamatoria puede o no romper todas las capas y se dividen. Pueden producirse poros y por eso la señora dice también que no lo volvió a tener salida. Pueden producirse micro fracturas que son asépticas. Por lo cual todo esto es un síndrome que es un poco complejo y tan sencillo. ¿Salió el líquido o no salió? ¿A ver? Puede ser cuadro clínico. Cuadro clínico característico siempre es el líquido. La señora dice que es al líquido. Puede ser líquido, puede ser muchas cosas. Puede ser fumo vaginal. Puede ser productos de relación sexual. Puede ser productos de muchos vaginales. O sea, hay que hacer un laboratorio muy completo de la señora. Hay que preguntar si están tratamientos van a ser discípulos. Si ha tenido servicios discípulos de las víctimas sexuales. Hay que preguntar si se hacen muchas vaginales. ¿Ok? Hay que examinar al paciente. Condición sigue cual. La primera condición es hacer un examen completo. Hacer una amnesis completa a la paciente. Los antecedentes. Hay que terminarla a repasionar. ¿Vale? El examen físico. Condición sigue cual. Colocar un espectro. El examen tiene concepto. Colonia desde el espectro. No se mueve con él. Por lo cual, no es solamente la alimentación del examen. Se puede tener todo el pensamiento psicológico. Colegamos el espectro y entonces vemos o no vemos si sabemos también. Y hay que mirar las características de equilibrio que hay. A veces estas estructuras que están acompañadas de sangrados. La señora requiere que ha tenido sanguíneos sanguíneos y en ese sanguíneos sanguíneos en el ritual. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿qué hacemos? Las más fáciles son aquellas indicaciones. Coloca el espejo y esa también. Producen el espejo. Dice la señora, tosa una maniobra avanzando. Esas son las papas. Las más difíciles son de salir de un pib y nosotros no tenemos nada. Esto fue como parte de la historia de todo lo que hemos hecho para tratar de diagnosticar y afinar el diagnóstico de la estructura de membranas. La estructura de membranas tiene una serie de implicaciones para el manejo médico y para el compromiso peor. Lo más fácil que se puede hacer en cualquier sitio rural, en cualquier parte donde hayan las tiras. Esas tiritas con las que hacemos las pruebas teóricas. Esas tiritas tienen un criterio que se llama pH. Entonces, uno introduce la tirita en el pH dentro del líquido. Si la tirita vira, a veces lo ve, ha cambiado el pH. Entonces, vamos a mirar esto en un microscopio. Tomamos una muestra allá. Vamos a mirar esto en un microscopio. Entonces, el líquido que había en el punto de saco vaginal se miraba en un microscopio. Entonces, si se veía así como un lecho, se llama test de lecho o test de perro. Bueno, entonces, nosotros dijimos que estas pruebas tienen poca sensibilidad, poca especificidad, mucha tasa de pasos positivos. Entonces, debemos mejorar. Se dice que hay un tipo de marcadores. Marcadores de la célula creatina en ese líquido de esparzamiento. Hagamos entonces otras cositas. Hace que llegamos a este marcador. Los biomarcadores. Hemos probado varios biomarcadores. Los biomarcadores son... Estos franceses que hayan muy visto. Se producen un núcleo exclusivamente en las membranas mentales. Que así se encuentran. Entonces, no se está volviendo a esta nota porque estamos a producirlo. Uno de estos testes que les estoy mostrando aquí. Es, en vez de Armitude, nosotros aquí tenemos uno que se llama Articrop. Que también es un tipo marcador. El Armitude es una proteína que se llama la microbiología con placentaria tipo 1. Es una sustancia sintetizada. Única y exclusivamente en las células desiguales. Este test. Que se realiza igual al del Articron que nosotros tenemos aquí. Sólo que el Articron es otro biomarcador diferente. Es el cartón similado del similático 1. Entonces uno cono, introduce un isopro al infundo de saco vaginal. Esa muestra. Estos kits traen un disolvente y una tina como la de los cuerdas de embarazo. Entonces uno introduce el isopro. Y saca del isopro e introduce la tina. Esas tiras vienen marcadas con unas flechas. Las flechas son las que vienen introducirse dentro del disolvente. Esas tiras, todas tienen una línea de control. Si no trae la línea de control la tina, no es posible. Y si aparece otra línea a la parte de la línea de control. La bolsa está rota. La bolsa está rota. Una bolsa de embarazo. la bolsa de embarazo. Pinta. La baraza básica. Se viene. Este es un test negativo. Está la línea de control, este es un test positivo del línea de control. Eso es lo que nosotros hacemos para el psiquiatra. Desde luego lo que también hacemos para el psiquiatra, que ya no se hace, ya no se reconoce. Era hacer una endocentesis, introducir un colorante y mandar a la señora de caminar. Si la bolsa esta rota, entonces se marchaba en el parque, de color maraca, no es por el carmen que nosotros se diga no es posible, pero eso ya no es posible. Entonces, hemos evolucionado el tema de la demanda de los clientes, la de los clientes, la de los clientes, la de los clientes. La de la bolsa esta rota o no, esto aquí, uno de los que está dando la consulta de los clientes es el índice de el inicio ambiental. Tenemos unas tablas que correlacionan la semana de embarazo con el inicio ambiental, para hacerse entidad. En términos generales, un índice de el inicio ambiental, menos de 5 años, un índice de el inicio ambiental, mayor de 25 personas. La ecografía, por lo cual quiero decir que es que la ecografía forma parte del diagnóstico, de la vestida climática de membrana. Siguiente. Bueno. La angioséntesis. También creo que habéis estado por allá aquí en una consulta de la angioséntesis, que saben que eso es una pulsión vía o unión ecográfica, ¿vale? Nosotros, lo que les decía, hacemos la angioséntesis cuando pensamos que la bolsa esta rota, pero no para diagnosticar la bolsa rota, sino para descartar que hay una infección. A lo cual son dos conceptos diferentes que se hacen bajo la misma forma. O sea, son dos procedimientos que se hacen. La angioséntesis para diagnósticos, que es el que les dije, que es introducir un colorante, ¿no? Como aparte de la historia de la presión. Y la angioséntesis para diagnósticos de infección, ¿qué tal? La rotura y la infección más de la mano. La infección y la recogida también. Entonces hacemos angioséntesis, sí, pero para destacar que eso. Bueno. Esta es una revisión. Es una revisión del 2008. La revista la traigo siempre de su reunión para que ustedes puedan llegar a todo ese tiempo y todo lo que buscan. La infección de infección es la historia de la medicina porque todos los conocen de su historia para no repetirle ni mejorarla. No solo medicina. El factor de crecimiento similar es el factor de crecimiento similar es el factor de crecimiento y el factor de crecimiento similar es el factor de crecimiento similar es el factor de crecimiento y el factor de crecimiento similar es el factor de crecimiento similar es el factor de crecimiento con lo cual no es posible encontrarlo positivo en esa muestra vaginal, sino la membrana no escarota de alguna manera. Puede que la membrana no escarota completamente, tenga microestructuras y también microestructuras para que salga a la humana, con lo cual tiene un test positivo, así que salga a la humanidad y si está a la humanidad. Se considera que tiene una función local y núcleo que se lo habrá en la placenta, que es un criterio de arte, dentro de todas las células, es un poco ánimo de la madre, produce un efecto inhumoso de su local para proteger a ese pleno. Con lo cual, esto forma parte de todos los núcleos, que hemos hecho. Estas son las vías europeas, son el manejo de partos precérdicos y la ruptura prematural temprana. Este es un consenso que se realiza con varios países. Entonces, los europeos, los americanos, todos estamos de acuerdo. Este es un consenso que se realiza con varios países. Este es un consenso que se realiza con un pacientario. Este es un consenso que se realiza con un pacientario. Te这是 realiza con unemanjo col Multiple嘛, y este es lo que se realiza con los miembros digitales. � IDF Yes, es un consenso que es 5 walls. Estas son así que son los únicos en sus casinos, De estas me gusta una cosita, que es este paro, tener un índice de limpieza niático normal, no es difícil que la pacifiquen, la pacifiquen, la pacifiquen. Tratamiento. Vamos a acercar el tratamiento. Esta necesidad que parece tan sencilla, se lo va a sentir. Confirmar el diagnóstico. Confirmar el diagnóstico. Porque es que recibir una actividad de la bolsa de Sardota a la semana 25 es un compromiso importantísimo. No es lo mismo a la 25 que a la 35. Entonces, tenemos que estar seguros de que la señora sí tiene una actividad mental. Tenemos que para eso tener claramente definido la edad estacional que tiene la señora, porque el manejo depende de la edad estacional en la que se encuentra la paciente. De acuerdo a esa edad que se va a cerrar, siempre hay que mirar a veces. Hay que hacer uno, hay que hacer modulación pulmonar. Hay que evaluar el feto. Hay que evaluar el feto. El feto es un paciente. Se evaluó la madre, pero también hay que evaluar el feto. Hay que descartar esto. Koryanbruni. Capítulo de la en el que hablaremos seguidamente para esta exposición. Tienen que definir si la señora es candidata o no a manuallyadearse peli. Por lo cual por estos ítems que tienen que llevar aquí en su cabeza, estos son los ítems para que puedan definir que van a ser todos los pacientes, yo la tenía que imaginar que ya no a todas se les hace como a todos, no todas son candidatas, van a tener que saber que es lo que vamos a hacer y a buscar para marcarlo. Entonces, estas son como un alquimio, esto es un resumen de lo que en términos de estandar nosotros usamos para marcarlo, y eso está definido básicamente por la gestación, una vez que ustedes están seguros de que esa cosa está rota, ¿cuántas semanas tiene la señora? Si la señora tiene menos de 24 semanas, yo siempre digo que esto es una decisión consensual, esto es una decisión consensual con los padres porque estos bebés son bebés inmaduros, bebés que tienen una alta probabilidad de tener unas morbididades altísimas, casi sobreviviendo por el compromiso de inmadurez, inmadurez pulmonar, inmadurez neumbrófica, compromiso con todas sus funciones vitales y esas son cosas que hay que explicar de la mano. Entonces, este es un feto, un feto que pueden hacer, si llevas una enfermedad natal también de pronto, y tener muchas comorbilidades, comorbilidades sobre todo las neurológicas que hay que explicar de la mano. Entonces, los bebés que se convierten en los asentamientos van a necesitar toda una serie de tipo multidisciplinario para su manejo neonatal y para su neurodosa. Eso hay que explicarlo claramente, esa es la parte inferior. La parte más larga, en la bolsa frota, es un riesgo de infecciones, un riesgo de infección materno, es un riesgo de exépsis y de materno. Que también hay que explicarlo. Y hay que sopesar si se utiliza bien. Y es por el que se expone la madre, la probabilidad de llevar ese bebés a un peso viable que pueda ser llevado a una enfermedad natal con unas comorbilidades. Por lo cual, esto es una decisión muy difícil. Porque a veces, la señora que me la goza nota la semana 22, prácticamente, los estudiantes, los demás, como se les piensa, poseería la bruja, por las espantarías, tales, dicen imperios. Y cuando nosotros decimos el bebé, que nos va a ir a la edad 25 o 26, y si la madre se nos infecta, y si perdemos el bebé y además, entonces, tenemos una sed, y si terminamos en una esterectomía, la madre no se muera. Entonces, la madre nos hace una jodida, ni un hueso, 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 ni un hueso. Entonces ahí, si me dice la madre, pero con una paciencia, no tiene que ser un hueso. Pasen unos a otros, tres más, dos, tres, tres, tres. De la semana antes y cuatro a las 32, seis. Entonces, siempre tienen que empezar, madre y bebé, que le van a hacer a la madre y que le van a hacer al bebé. Tienen criterios la madre, tienen criterios el bebé. Recuerden que están manejando dos pacientes. Bueno, entonces, hay que hacer. Exámenes a la madre. Siempre, es que hasta aquí está, está el bebé. Es para hacer demogramas, PCR, en algunos ciclos, se nos van a durar un rastante, se va a sentir un poco más específico, que se aporta el citomín, hay que hacer el cultivo vaginal, hay que evaluar el bebé, hay que hacer puede estar afectado. Si está dentro del mambo, pues se hace monitoreo de afectar, perfil biológico, ecografía, ¿no? Hay que destacar todo lo que se posee de infección, hay que tener y destacar para decir si la paciente es candidata o no. Perfecto. Observación, si hay infección, si no hay compromiso de bienestar. ¿Vale? Si se decide desembarazar, pues... Hasta la semana perfecta, nosotros colocamos un esquema, que es un esquema de neumoterapia, que es un esquema diferente al que nosotros manejamos para la profilaxis anticonvulsiva con preeclampsia, este esquema se llama el esquema McFly, por lo que continúa la dura mora. Actualmente, la situación de la importación del suporte de magnesio, por el suporte de magnesio, parece que se va a reproducir a nivel mundial, las importaciones del suporte por el individuo están escasas, y el suporte de magnesio está escasas en colombia. Entonces, nosotros, la profilaxis anticonvulsiva, que hacemos para preeclampsia, la pasamos a un esquema de 4-1, pero, en el esquema 4-1 es la neuroprotección fetal. ¿Vale? El esquema que usamos para profilaxis es con un grupo de secos, que tenemos a un grupo de secos. ¿Vale? Pero debemos hacer unas modificaciones por la situación, porque no se ha definido si el suporte se va, o no se hace ningún centro de la pública. ¿Cuáles son las 4 horas antes del baño? O sea, la neuroprotección fetal es única y exclusiva cuando nosotros decimos que esta señora, nuestra entidad está muy expectante, está antes de las 32 semanas, y lo vamos a neuroproteger. Si nosotros la vamos a dejar de manera expectante, y no le vamos a dar parto, no hay que hacer la neuroprotección. La neuroprotección se hace única y exclusivamente con el grupo de pacientes de las semanas. ¿Por qué? Porque los estudios muestran, los estudios vienen de la pediatría, que el jefe de la biometría es un traje, y es un traje. ¿Se llama una superviación? No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces estos bebés tienen un sistema nervioso muy primario y eso ha mostrado los estudios que tienen por lo menos la serenidad de las coberturas cerebrales. Hacemos neuroprotección interrupción de procesos que se van a ser. Reposo relativo, ecografía de la señora, ecografía porque hay que mirar cuánto peso se debe, hay que mirar cómo está, hay que mirar cómo es una maturación, hay que medir la temperatura, hay que medir la temperatura, sord Y aquí estamos todos los pacientes de desisis. también si nosotros ya hemos hecho ya hemos descartado todo esto y decimos bueno si es cambiado de alta manera es prextante que hacemos entre la 33 y la 34 mauración pulmonar es que no hay mauración pulmonar venta metazona 12 miligramos y por dos días vale si el feto está mauro pues nosotros decimos vamos a descartar después de la semana 34 la semana 36 decimos señora dicho evaluación del examen ginecológico índice de dicho y mauramos la relación es pulmonar con el infiométrico o la relación es como una época en que hacemos eso entonces se hacía no sé si se hacía pero en realidad nosotros ahora ya entonces eso ahora las técnicas modernas tienen un software que se llama quantum eso se usa en España y que el proceso y que el proceso se vive como el volumen pulmonar se introduce en el sonido que se llama quantum y ese sonido nuestra actividad del cociente alrededor y se llama nuestro modo que puede aportar la relación la relación acá nosotros no tenemos familias y precios para favoración pública pero simplemente por protocolo mirado que la evidencia la evidencia esa es la evidencia americana la evidencia cumple en un exceso de riesgo y en un exceso de la población pública la prueba o se pone para los comunes de TV pues evidentemente todas las pacientes antes de la semana 34 hasta la semana 34 los más importantes vale de la 35 a la 36 35 entonces 34 6 hasta 34 6 entonces esto es la 35 a la 36 la diferencia es la 35 entonces hacemos evaluar que se evaluará bien ¿no? ¿no? de la semana 37 en adelante estructura prenatura membrana satérmica finalizar la gestación digamos que existen dos maneras de finalizar la gestación entonces uno es el manejo el trabajo el cuarto y otro es el conducto la conducta expectativa eso es que los protocolos de la institución donde uno se encuentre se refiere en la área entonces la conducta expectativa nosotros estamos en España las señoras llegamos 38 semanas de parada pasamos a rota ingresamos a la paciencia obviamente de la náusea su situación todos ustedes tienen que llevarlo aquí siempre que tengan cuidado con la final de la institución de la institución de la institución siempre que destacar siempre que verificar que el bebé esté bien siempre a veces hecho eso entonces nosotros decimos listo ingresamos a la señora y la observación durante 24 horas que se va a hacer la institución de 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 la institución 24 horas la señora no ha descontrado para que se valora el 15 de la institución y las condiciones para hacer la maduración de la institución luego se hace la maduración de la institución y luego se hace el impacto con lo cual con lo cual quiero decir es que perfectamente esa señora podría pedir acá nosotros no podemos entrar no podemos entrar a la señora que se va a hacer la maduración de la institución 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 y nos entraba con el barco y miramos a ver si el barco espero decir más antes quiero a que ahora nos hemos todo con los ¿vale? en España es más de 18 ¿bueno? y obviamente este capitulito y los estos capitulitos tienen este topo el porque la hacerseño de la tabula en este topo de grupo es importantísima pues todas las señoras tienen que tener la punta con motivo de este topo de grupo B o con prueba rápida y para hacerse la prueba rápida para este topo de grupo B si la señora sale positiva pues bien la señora con medicina es que hay dos esquemas de biótipos que son de existen esquemas de biótipo de manejo de la de la de la de la y existe el esquema de biótipo de si tú vas a parir a la señora solo en el momento en que tú piensas que la vas a parir la señora ingresa tiene 30 semanas tú le haces el esquema antibiótico de manejo de la plantilla membrana por 7 días la madre está bien el bebé está bien después después de los 7 días perdemos el antibiótico la señora sigue con los nuestros sin antibiótico con observación con todo la señora llegó a la semana 33 y tiene un cultivo positivo este esquema adoración pulmonar que lo debes saber los exámenes es el mediatorio este es el consenso coloquial este es el coloquial con lo cual aquí no en cualquier parte del mundo no hablan eso no nos diferenciamos si este es el esquema también en colombiano existen diferentes tipos de antibiótico diferentes esquemas también por eso siempre empiezo esta clase y generalmente cuando van a la medicina nos recalde el colombiano no todo es nosotros no hacemos todo de la misma de todo de la los europeos y los americanos dicen tienen algunas cosas pero también no hay la necesidad del esquema colombiano para nosotros es el intervincial con las familias y el convidado nosotros aquí que salida sus a los esquemas conjuntados de 40 años que nos completamos siete días y después de los siete días y todas las partes el mundo entre siete y diez días ser un día de los otros son las vías internacionales para el manejo respecto a la humanidad y granas la joven es la vía americana los alemanes los australianos el royal college y los americanos que son diferentes esquemas lo importante es que desconocian al mundo y los hermanos como se puede decir entonces royal dice nosotros colocamos el microvisión por diez días tiempo de duración generalmente casi todos los esquemas están entre siete y diez días pero eso si no es tan el esquema no es continuar dos séculos de uno de seis de seis de siete días suspendemos seguidos en la madre de la madre si yo suspendo el antibiótico y después en un cuadro bueno o la fiebre después de un control ahí ya bueno y como para que ahí la señora ya pierde su criterio de expectantia ahí se acaba la madre si si bueno no es eso bien días entonces los canadienses pues los canadienses ellos dan otros esquemas también pero de lo que vean es que nosotros aquí usamos amplio eso es lo que queremos el siguiente este es como un resumen aquí usted es todo totalmente abierta en un mundo globalizado yo creo que debe ir siendo por allá en muchas partes del mundo me contará entonces estas son las 10 de Croyen los americanos y la última es la canadiza en términos generales que dice diagnóstico vean lo que te defino visualización de dan exámenes una condición sin igual para la cultura prematural de membrano desde ph un parte de la historia nuestra y generalmente nosotros no la hacemos porque nosotros realmente hacemos esto biomarcados ecografía 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 vamos a partir piquiando así con la lectura por la titular metral vale manejo en casa mis amigos de royal dicen si no una vez dicen si que no los de la hoy dicen no los canadiles dicen si no vale todas corticoides ahora ahora es como hasta la semana 34 caos profíticos donde está mi amigo que los tocos es que me 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 a menos que se pueda trasladar a la paciente o se quiera hacer la duración pura y por momentáneos para eso. Es cierto. Todos estamos de acuerdo. ¿Quién más? Nosotros a propósito de la presentación, tenemos que ir a cerrar, pero para que se pongan un poco sin duda. ¿Puede ser cual estándar? El cual estándar para los delimisiones, los antagonistas de la situación, el antagonista, la obsidensidad, es el aposidad. Yo vuelvo a ser un rey, casi todas las pacientes como aposidad. Nosotros tenemos aposidad, un poco bajar, pero no quieren ir. Nosotros estamos en muchas cosas, nos vamos a poner en la telemina, pero en el que está cambiando a dos, se han comunicado en la una de las mujeres, por ejemplo, en las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Esa es la manera que nosotros no tenemos. Esa es la manera real, pero lo usamos en casa segura. Nosotros dedicamos que, en el antes de las mujeres, que tiene mucha empatía, que tiene un paración familiar, ¿vale? Pero no hay, se va. En el cual, pues, se va a asociar a todos. Y nosotros vamos a lograr que se va a la rica o a la rica. Pero si fue a casa de un grupo, se le va a tener un camino. ¿Vale? Entonces, capítulo de los políticos. Cuando les digan, ¿está lo que va a durar, que entrará en el mundo? ¿Está lo que va a durar? ¿Está lo que va a durar con dinámico terino y maudar? ¿Qué hago? ¿Se coloco? Señor, tres hermanas que tiene estructura prematura en el grano, pero que la hospitalizaron por una vez de en la 28, que pudieron modarse un tipo de hogar. ¿Está lo que va a durar? ¿Un voto político es para maudarla? ¿No? ¿Y si? ¿Es la más? ¿Entonces ya está la hogada? ¿Ya está favorada? ¿Ha pasado más difícilmente la pobreza? ¿Un ratón? ¿Es la que no se lo hace? ¿No? Un facto magnésio. Un facto magnésio. En alguna época se utilizó un perillero. Un perillero que es todo el tapero de los perillero. Pero actualmente. ¿Entonces no? Nuestros amigos americanos. lo recomiendan en menos de 32 semanas pero también lo recomiendan solo si, solo si vamos a nos proteger y solo nos lo protegemos si vamos a parir con lo cual es el capítulo de la expectación que son angiosectesis ya nosotros nos ponemos líquidos para saber si también salón, salón, salón ¿bueno? angio infusión el segundo capítulo yo he dicho que me dio que es una vez en algún momento nosotros seguimos bueno, pues el paciente es un poco de abajo eso se llama angio infusión la angio infusión no se puede no se puede mejorar la gestión no se puede no se puede la combinación natural más que que no se puede estar bien difícil por lo cual es la angio infusión que puede usar esto como parte de lo que hemos tratado de intentar para la reducción de la cura de la cura el parche proteolítico yo pongamelo un parche se han visto varios estudios se han notado esa carta que son no funcionan claro ¿antigiéticos? sí todos ojo que se tiene que apreciar con el tema porque pero es un cabello ¿cuarto? ¿cuarto? 24